Para que no se asuste, es uno de los mensajes que necesito compartir cuando menos una vez al año. Pero cada vez que compartimos el tema, el bosquejo es diferente, porque no voy y agarro el tema del siguiente, del año pasado, sino que vuelvo a realizar otro bosquejo con el mismo tema y con las bases que ya tenía. Pero, ¿por qué es necesario? Bueno, porque todavía no aprendemos a ponerlo en práctica. Así es sencillo. Si fuera necesario, yo creo, necesitaríamos estarlo compartiendo cada semana. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, le pedimos su bendición. Ayúdenos a tener un corazón sencillo, humilde. Padre, que podamos recibir tu palabra con mansedumbre, con humildad. Y, mi Dios, que podamos ser hacedores de ella. Lo más importante de poderla escuchar y meditar es poderla poner en por obra, Señor. Dándose esa capacidad. Ayúdame a mí a ser un instrumento en tus manos y tú recibe la honra y la gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Vamos a hablar de lo que está ahí, del versículo que acabamos de leer. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque les comento que todavía no aprendemos a guardar el corazón. Tenemos esa gran necesidad de cuidar el corazón. Durante nuestra vida cuidamos muchas cosas. Aprendemos a cuidar muchas cosas. Cuidamos la ropa. Cuando la lavamos, ¿verdad? Un jabón especial, se acomoda por colores y etcétera, etcétera. O sea, no, usted, si sabe lavar, no es de las personas que van y avientan ropa negra, blanca y azul y roja y todo, ¿verdad? Sino que usted, y luego la más sucia aparte y luego etcétera, etcétera. No voy a dar clases de cómo lavar ropa, pero sí sé un poco de eso. Usted cuida su carro, le da mantenimiento a su carro, porque usted sabe que si usted no le da mantenimiento a su carro, su carro va a fallar tarde que temprano y pues ya no va a cumplir con el propósito por el cual usted tiene su carro. Usted cuida su casa. Cuando sale de su casa, le pone sus candaditos, le pone su llave, ¿verdad? Porque usted tiene ahí bajo resguardo de esa casa varias cosas que usted está cuidando. Ese candado usted lo deja ahí en lugar de usted a cuidar de su casa. Y así, hermanos, sucesivamente, durante la vida, vamos cuidando de muchas cosas. El problema es que siempre dejamos al último el cuidado del corazón. No tenemos el cuidado de cuidar nuestro corazón. La gran mayoría de los creyentes, algo que debe ser tan primario, tan práctico, inmediatamente en cuanto recibimos a Cristo, deberíamos aprender a cuidar el corazón. Yo quiero compartirles algunas cosas aquí, porque hay que cuidarlo y también qué es el corazón, qué significa el corazón. Ahora, cuando hablamos del corazón, hermano, no estamos hablando del músculo que bombea la sangre, estamos hablando del centro, de tus emociones y tus sentimientos. Tu carácter, podríamos decirle, podríamos llamarle así, ¿ok? De eso se trata. Cuidar lo que tiene usted adentro. Le puede llamar a alma o como usted quiera. Proverbios 23, 7, nos dice, ¿qué es el corazón? ¿Ok? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El corazón, hermanos, es la fuente de nuestro carácter. En la mañana yo compartía un poquito con los jóvenes que somos por fuera, que nuestra lengua, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la lengua, refleja lo que somos por dentro. Hablamos lo que traemos por dentro. Amén. También, la Biblia en Jeremías 17, 9, nos dice, y en Mateo 15, 18, nos dice que es una fuente del mal. Si nosotros descuidamos el corazón, el corazón es una fuente del mal. ¿Ok? Engañoso es el corazón y perverso y más que todas las cosas. Y el Señor Jesucristo mencionó allá en Mateo capítulo 15, que del corazón salían las guerras, los pleitos, las envidias, etc., etc. El corazón puede ser una fuente del mal. También, hermanos, es, como les decía, lo que hablamos. Lucas 6, 45, por favor. Lucas 6, 45. También, el corazón es lo que hablamos. La lengua solamente es el conducto final que usamos para expresar lo que traemos dentro. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca qué, hermanos? Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla, ¿qué? Habla la boca. Amén. También, hermanos, en Romanos 10, 10, nos dice que el corazón es la fuente de la fe. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia. Sí, pero con su boca, ¿qué? ¿Ah? A ver, hermanos, es un versículo de... Con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? ¿Por qué confesamos con la boca? Bueno, porque del corazón se cree para justicia. ¿Por qué lo debo de cuidar? Si el corazón es todo eso, ¿por qué lo debo de cuidar? Bueno, porque de él emana la vida. Leímos en el primer versículo que leímos, ¿verdad? En Proverbios 4, 23. Que de toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón. Porque de él emana la vida. De él brota la vida. ¿Ok? Ahora, hermanos, de nuestro corazón depende su felicidad. Nadie, absolutamente nadie, a menos de que usted lo permita, pero nadie puede tener injerencia o puede tener autoridad sobre su felicidad. Su felicidad depende de usted, de su decisión. Usted decide si va a estar amargado. Usted decide si va a estar triste. Usted decide si va a ser feliz. Normalmente, le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Pero en realidad los demás no. Los demás son lo que son. ¿Sí? Nosotros decidimos si voy a estar amargado o voy a estar triste. No depende de la política. Esta tarde, al conocer los resultados electorales, muchos van a estar contentos y otros van a estar tristes. Pero no depende de eso. Es mi decisión ser feliz o no ser feliz. Es su decisión. Aunque usted le quiera echar la culpa a medio mundo, pero es su decisión. Al final de cuentas, es su decisión. Usted decide si va a ser feliz o no. ¿Recuerda la historia del burro que no podían sacar del hoyo? Su dueño no lo podía sacar de un pozo. No hallaba la manera de sacarlo del pozo. Y al final el dueño dijo, pues ni modo. Lo voy a enterrar. Porque el burro se va a morir ahí. Y va a causar problemas. Va a estar mal. Entonces, pues lo voy a enterrar. Y entonces el dueño empezó a aventar tierra. Y esa tierra le caía en el lomo al burro. Y el burro empezó a sacudirse la tierra. Esa tierra que iba cayendo, le iba sirviendo para subir al burro. El burro se hubiera puesto triste. Hubiera dicho, pues mi dueño me quiere matar. ¿Verdad? Se echa. Deja que lo entierren. Y se muere. Pero el burro fue listo. Fue más listo que el dueño. Porque cuando el dueño le aventaba la tierra, entonces el burro se la sacudía. Él se permanecía de pie. Y esa tierra le iba sirviendo. Hermano, es tu decisión. Ser feliz es tu decisión. Tú vas a permitir que problemas te afecten y que problemas no te afecten. Usted lo va a decidir. Así de sencillo. Usted deja que ciertos problemas lo afecten de más. ¿Por qué? Pues es su decisión. ¿Usted quiere ser así? Su felicidad depende de usted. Por eso es importante cuidar el corazón. Porque la belleza o la fealdad de una persona, ¿verdad? Decimos, ah, esa persona es simpática, esa persona es buena onda, esa persona es amigable. O podemos decir, esa persona, mejor me aparto porque es iracunda, es enojona, es enojón, es pelionero, etcétera, etcétera. Mejor me aparto. La belleza o la fealdad de una persona está en su corazón. Por eso tengo que aprender a cuidar el corazón. Por eso, muchos o muchas personas se preocupan más por lo externo que por lo interno. Ese es un problema que tenemos en la sociedad. La mayoría de las personas en nuestra sociedad se preocupan más por reflejar lo externo que lo interno. ¿De qué me serviría venir bien, traer las mejores ropas, trajes de casimir y toda esa ropa elegante, si por dentro del corazón estoy, tengo una mala actitud? ¿De qué sirve? Pues no sirve de nada. Muchas veces, yo creo que cada uno de nosotros se ha topado con alguna persona elegante, pero que dices, qué odiosa es esta persona, no quiero tener tratos con esta persona. Y por el contrario, se ha encontrado con personas humildes, que dice, qué simpática es esta persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Ahora, esa persona que es rezongona, pelionera, que no es amigable, nació así. ¿No? Nadie nace con esas características. Es la decisión de esa persona a dejar que las ciertas circunstancias en la vida le afecten más. Yo he pensado una cosa. Las cosas que ya pasaron, no las puedo cambiar. Puedo tomar experiencia para no volverlas a hacer aquellas cosas que me afectaron. Pero no las puedo cambiar. No puedo cambiar lo que hice ayer. No lo puedo cambiar. No hay una máquina de tiempo donde usted diga, bueno, voy a pagar una cierta cantidad, me voy a meter a esa máquina del tiempo, voy a regresar unos cinco años, mi vida, ¿verdad? Para no cometer los errores que ahora me están afectando. No se puede, hermano. Hay que aprender a vivir con los errores que hemos cometido. ¿Para qué? Pues para no volvernos a cometer. ¿Amén? Tenemos que cuidar, hermano, nuestro corazón. Porque del corazón que tengas hoy depende tu mañana. Si usted dice, yo quiero ser feliz hoy, mañana va a ser feliz. Porque es su decisión. ¿Usted quiere ser así? No sé de dónde sacamos esa idea de que los problemas nos afecten más de la cuenta. Si no aprendemos, hermanos, a cuidar el corazón, vamos a tener consecuencias. En Gálatas 6.8 la Biblia dice que todo lo que sembremos hoy, sin duda alguna, lo vamos a cosechar mañana. Todo lo que sembremos hoy, lo vamos a cosechar mañana. por eso, hermanos, es importante que podamos aprender a cuidar nuestro corazón. Hay algunos ejemplos en la Biblia de hombres, de personajes bíblicos, que no supieron cuidar su corazón y fueron afectados por las circunstancias. Fueron afectados por las cosas que le rodearon. Lot, en Génesis capítulo 13, versículos 10 y 11, ahí encontramos la historia de Lot. ¿Verdad? Aunque Dios dice de Lot, el justo Lot, pero sabemos y conocemos lo que estudiamos en la Biblia que ¿hasta dónde llegó a meterse Lot? ¿Y qué fue lo que no cuidó Lot? Bueno, cuando Abraham le dio a escoger y le dijo, mira, aquí está la tierra del lado del río y acá está la tierra del desierto, ¿qué escoges? Y él dijo, no, pues para allá, ¿verdad? Él miró ahí, en esa tierra, miró prosperidad, miró abundancia, miró su bienestar, entre comillas, miró lo económico. Y Abraham dijo, está bien, yo me voy para acá. Dios bendijo a Abraham aún en la tierra. No depende, hermanos, de la tierra donde estamos. No depende de que si estoy en un lugar con mucha abundancia o no, depende de Dios. Es la bendición de Dios o no. Pero Lot no cuidó su corazón, entonces se fue acercando hasta las tierras de Sodoma y Gomorra, perdió a su familia, perdió a su esposa y perdió lo que había ganado. Recuerden que Lot era riquísimo, igual que Abraham esa fue la razón por la que Lot tuvo que salir de separarse de Abraham. Pero dígame que cuando llevaba, cuando salió de Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles fueron por él y sus hijas y su esposa, ¿qué llevaba? Sabemos que llevaban dos botellas de vino, ¿verdad? Que luego las usaron. pero no podía llevar más. Entonces, toda esa riqueza, ¿dónde quedó? Fue destruida juntamente con Sodoma y Gomorra. Hermanos, ¿por qué? no cuidó su corazón. No dijo, yo prefiero la bendición de Dios que la prosperidad de la tierra. No lo dijo. También David. Mirábamos un poco de David en la mañana. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 7 al 12. Hermanos, vimos ahí en la mañana que su desesperación, ¿verdad? por hacer las cosas. ¿Cómo le llamamos al mensaje en la mañana? por querer hacer las cosas. Se me fue el nombre ahorita. ¿Verdad? Su insatisfacción, ¿verdad? Ahora, si David hubiera cuidado su corazón, hermanos, en ese momento, como decimos acá, otro gallo le cantara. hubiera dicho, no, 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 espérame, lo que voy a hacer no está bien. Esta mujer tiene marido, no está bien lo que estoy haciendo. Dios, guíame, ayúdame. Como todas las veces que él tuvo necesidad de buscar a Dios y fue a buscar a Dios, entonces, Dios le hubiera podido ayudar. Balaam, ¿se recuerdan de Balaam? El profeta codicioso, él no guardó su corazón de la codicia. En Apocalipsis 2.14, la Biblia nos narra de él y en Judas 1.11 también. no supo guardar su corazón. Se inclinó a la codicia. Él no pudo maldecir al pueblo de Dios porque Dios no se lo permitió, pero enseñó a Barak, lo enseñó a, le dio la clave, le dio la fórmula para que pudieran derrotar al pueblo de Israel. Le dijo, mira, vas a hacer esto, haz que tus muchachos se, sé, ¿cómo se llama? Se rolen con los, con los impíos, con los hijos de Dios, le dijo a Balaam, y este, y, y tus muchachas que se vayan con sus muchachos para que se mezclen y entonces Dios cuando vea esto ya no va a cuidar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque le habían prometido oro. Qué triste, hermano, es cuando vendemos nuestras convicciones por plata. Qué triste es cambiar nuestras convicciones por dinero. Lo que creo, lo que es una convicción en la Biblia porque Dios me dio una convicción, debe ser una convicción. Y convicciones no se venden, hermanos. Hay preferencias que puedes cambiar, pero convicciones no se venden. y es triste cuando vendemos nuestras convicciones por un poco de dinero. No sabemos guardar el corazón. Acán, en Josué capítulo 7, fue otro personaje que no supo guardar su corazón. Amén. Fue otro personaje que él no supo guardar su corazón. Dios había dicho que no tocara nada del anatema y él dijo nadie me ve. Y ciertamente ninguno de los compañeros de él lo vieron, pero Dios lo estaba viendo. Se le olvidó que Dios estaba mirando cómo se estaba corrompiendo su corazón en ese momento. Dice que miró un lingote de oro y que miró un tapete precioso, ¿verdad? Y todo esto lo que miró y que lo codició. Son las palabras del mismo Acán. Dice, miré esto y miré el otro y lo codicé en mi corazón. Entonces lo agarré y lo escondí. Fue contra la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué culpa tenía su familia? Pero aún aún todo lo que tenía fue sacado del campamento y quemado. Él murió con su familia apedreado. ¿De qué le sirvió el oro? ¿De qué le sirvió el manto babilónico? ¿De qué le sirvió lo que había por lo cual por lo que había prostituido su corazón? ¿De qué le sirvió? No sirvió a nada. Tenemos que aprender a cuidar el corazón, hermanos. El hijo pródigo fue otro personaje en la Biblia en una historia que el Señor Jesucristo platica. Le ganó el ansia. Le ganó la desesperación. Dejó que su corazón se corrompiera y trajo dolor a su casa. Trajo tristeza a su casa. Y bien, bien pudiéramos estar hablando de muchos otros personajes en la Biblia, hermanos, que no supieron guardar su corazón. La pregunta aquí es ¿sé yo guardar mi corazón? ¿Qué tanto me afectan las cosas que me rodean? Jóvenes, un consejo. Cuiden su corazón. Cuiden lo que son. Cuiden lo que piensan. Cuiden sus preferencias. Cuiden su vida. Cuiden su corazón. Porque los errores que ustedes cometan el día de hoy les va a traer consecuencias el día de mañana. crean. ¿Cómo está su corazón el día de hoy? ¿Acaso hay amargura por alguna situación que no puede controlar? ¿Le está costando trabajo perdonar algo que le ha hecho daño en el pasado? no ha sacado eso de su corazón. El corazón hermanos tiene la tendencia más en los jóvenes a romper las reglas establecidas. a ir en contra de lo correcto. A ir en contra de romper con las reglas. pero no solamente es una cualidad de los jóvenes es una situación de los jóvenes sino también es una situación de los adultos. Nos llama la atención ir en contra de las reglas porque eso me hace sentir bien porque eso me hace sentir que nadie me domina que yo tengo el control pero la realidad es que estoy corrompiendo mi corazón esa es la realidad tenga cuidado hermanos y cuide su corazón para que no haga cosas de las cuales se tenga que arrepentir el resto de sus días crean el desánimo en un cristiano es una de las evidencias palpables de que no se está cuidando el corazón el desánimo en un cristiano es una de las evidencias palpables de que no se está cuidando el corazón hay muchos creyentes desanimados en la iglesia pero desanimados no están queriendo hacer nada para Dios no están animados en servir a Dios por qué porque en su momento no han sabido guardar su corazón alguien te habló mal del pastor y ahí lo traes o alguien te habló mal de alguien de algún hermano en la iglesia y ahí lo traes arrastrando y te afecta quiero darles unos consejos para que podamos aprender a guardar el corazón número uno haga siempre un análisis de lo que le rodea siempre aprenda a analizar las cosas de lo que le rodea la gente que tiene éxito en el mundo es gente que es observadora ¿por qué? porque saben cuidar lo que les va a dañar se saben cuidar de lo que les va a afectar aprenda a cuidar las cosas que le rodean primera de Juan 2 15 dice que las cosas que nos rodean primera de Juan 2 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él si alguno ama el mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino de quien hermanos y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre qué es lo que me afecta lo que veo entre las cosas que miro hay cosas que me pueden afectar mi corazón cada varón debe saber que si le da una chancita a la pornografía se esclaviza de la pornografía y el mundo promueve eso a borbotones y daña hay gente grande hay gente chica hay gente adulta esclavizados de esa situación ¿por qué? porque no supieron cuidar su corazón tenga cuidado hermano con las redes sociales no todo lo que está ahí brilla no todo lo que brilla es oro tenga cuidado con lo que mira ahí esos dichosos tiktok y esas cosas tenga cuidado hermano ya están esclavizando a la gente esas cosas te pones un ratito a verlas y ya no puedes parar estás ahí tras, tras, tras y sigues mirando y sigues mirando y lo que vas a ver ahí puro mundo y ahí te vas a encontrar a lo mejor con un documental entre cien pero te vas a encontrar con pornografía te vas a encontrar con cosas que van a afectar tu corazón por más que tú digas a mí no me afecta si te afecta si te afecta si afecta tu relación con Dios luego dices ay pues no tengo como que no tengo ganas de ir a la iglesia ya te está afectando lo que oigo tú decides lo que vas a escuchar hermano si te gusta el chisme pues cuando alguien se acerque con un chisme pues luego paramos oreja pero si tú sabes que hay una situación que te puede afectar paras y sabes que no mira si si me vas a hablar de fulanito que te parece si fulanito está en medio de nosotros cuando tú me estás hablando de eso y también lo que deseo lo que deseas hermano afecta tu corazón lo que deseas puede afectar tu corazón por eso hermano es importante que aprendamos a cuidar nuestro corazón apártese el consejo número dos apártese siempre o inmediatamente de lo que le pueda perjudicar proteja su corazón apártese inmediatamente no es porque está dando señales de débil si es débil y porque soy débil mejor me aparto yo no soy fuerte para pelear contra ciertas circunstancias me aparto me hago un lado apártese de lo que le pueda perjudicar proteja su corazón número tres use siempre la armadura de Dios Dios no dijo que ahí había una armadura para el cristiano la clave de esa armadura es usarla toda si usted se pone el casco verdad cuando viene a la iglesia para no ir las pedradas dice usted verdad pero desprotege su corazón desprotege sus pies estudia ahí está en el libro de Efesios capítulo 6 del 10 al 18 ahí va a encontrar la armadura del cristiano úsela Dios Dios nos la dio para que la usemos para que fuéramos protegidos Dios sabe que hay cosas que pueden afectar nuestro corazón hermano hay cristianos ya de tiempo en la iglesia que todavía andan ahí tambaleándose de que no saben si la salvación se pierde o no se pierde siguiente consejo cuídese de la amargura cuídese de la amargura hebreos capítulo 3 versículos del 7 al 19 hebreos capítulo 3 versículos del 7 al 19 cuídese de la amargura amén dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación quienes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo el disgustado cuarenta años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad cuídese de la amargura cuídela por cualquier cosa se puede amargar la vida entregue siguiente consejo entregue su pasado su presente y su futuro a Dios y descanse entreguele su pasado ya no lo va a cambiar ya no puede cambiar eso ya es lo que usted hizo ayer ya quedó en el pasado entreguele su futuro y entreguele su presente a Dios deje que Dios lo guíe deje que Dios tenga el control de su vida rueguele dígale Señor toma control de mis sentidos de mis emociones de mis pensamientos toma control de mi vida Señor yo quiero ser controlado por ti y ayúdame a guardar mi corazón porque las cosas que hoy me rodean fácilmente hermano pueden afectar mi corazón si afecto mi corazón no voy a ser feliz cuántas personas felices habrá en el hospital heridos en el hospital cuántos cuántos cuántas personas que están heridas usted les ha visto felices el diablo es su enemigo y quiere asentarle un golpe que lo liquide quiere asentarle un golpe que lo que lo hiera créame y va a usar lo que tenga su mano usar a quien se deje usar para lastimarlo porque el diablo no le gusta que usted tenga su corazón sano porque si usted tiene su corazón sano usted puede agradar a Dios usted puede representar a Cristo y si estoy herido pues no tengo ganas de hacer nada ni para Dios ni para nadie ¿verdad? o si entreguenle su pasado entreguenle su presente y su futuro al Señor eso es cristianismo Dios en control en mi pasado Dios en control en mi presente y Dios en control en mi futuro y adelante con el Señor hay demasiados creyentes hermanos que están afectados por su pasado cosas que hicieron en el pasado que ya no van a poder cambiar pero que todavía les siguen afectando todavía están lastimando su corazón y eso no les permite ir hacia hacia una vida espiritual próspera no les permite ¿por qué? porque no se puede estaba compartiendo su testimonio hermano Ramiro Junior hace rato dice doy gracias a Dios porque dio gracias públicamente ¿verdad? porque ya no fumaba dice doy gracias a Dios dice ahora me siento limpio dice ya no me siento hipócrita dice que yo venía a la iglesia y fumaba pero me sentía hipócrita me sentía sucio dice ahora me siento libre me siento hombre y estaba dando testimonio y se ve que está disfrutando su cristianismo hermanos muchos cristianos no están disfrutando ser cristianos yo le ruego cuide su corazón si te afecta tu pasado tu presente va a ser tormentoso y tu futuro va a ser incierto mejor aprenda a cuidar su corazón si te afecta tu pasado tu presente es tormentoso y tu futuro es incierto pero si ya no te afecta tu pasado tu presente es tranquilo y tu futuro apunta a ser próspero yo quiero animar hermano esta tarde recordarle simplemente de toda cosa guardada guarda tu corazón no te metas donde no te tengas que meter para que para que 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 si alguien te está coqueteando por ahí no te metas en lo que no te tienes que meter aléjate de eso que si alguien está por ahí hostigando apártate que si ahí están todos los días prendo el teléfono y lo primero que miro es tiktok y ahí está la tentación de estar mirando eso y eso no te va a traer nada bueno te va a quitar el tiempo va a ensuciar tu mente y no te va a ayudar mejor agarra una clase de inglés por en línea ponte a aprender inglés o si quieres perder el tiempo en la computadora ponte a aprender inglés o ponte a aprender hebreo o ponte a aprender griego o ponte a aprender hay infinidad de idiomas en el mundo que podemos aprender en vez de estar perdiendo tiempo en cosas que no nos edifican como está su corazón esta tarde hay situaciones difíciles en su vida hay algo que le está atormentando por causa de su pasado cuide su corazón de toda cosa guardada guarda tu corazón porque eso que hoy te está lastimando te va a seguir lastimando mañana si no lo quitas hoy entregaselo al Señor Señor aquí está yo no puedo límpiame de esta situación y deje que el Señor lo guíe vamos a inguinar el rostro vamos a orar y le invito para que tome un tiempo de devoción para con Dios venga al altar arrodíllese un ratito no quiero saber si le habló el Señor o no yo nomás lo invito a que venga al altar y adore a su Dios un momento lo honre y le pide fuerzas le pide sabiduría le pide ayuda vamos a encuidar el rostro y vamos a orar Padre Celestial te damos gracias venimos esta tarde Señor muchos con un corazón lastimado Señor dolido porque no sabemos cuidarlo hemos aprendido a cuidar muchas cosas en la vida pero no sabemos cuidar nuestra corazón y hay cosas Señor que nos afectan más que otras hay cosas que lastiman Señor quisiéramos pedirte ayuda en esta tarde quisiéramos pedirte de tu gracia y de tu misericordia mi Dios queremos ponernos en tus manos yo te ruego por la iglesia por mi familia por mis hermanos usted bendiga nuestro corazón ayúdenos Padre ayúdenos para que Señor podamos nosotros aprender a cuidar nuestro corazón necesitamos tu gracia necesitamos tu misericordia con tu misericordia con tu misericordia con tu misericordia